El delegado de la Procuraduría Agraria en el estado de Chiapas, Arturo Horta Rodríguez, anunció que realizarán 4.000 registros de sucesiones en los propietarios de tierras en la entidad, esto con el fin de dar claridad jurídica a los terrenos una vez que fallezcan los actuales dueños. Rubros como es organización agraria, procesos económicos, regularización de la tendencia de la tierra y estamos básicamente en el levantamiento de listas de sucesión en un programa transversal con el Registro Agrario Nacional y con las unidades móviles que el Registro Agrario Nacional ha enviado al estado de Chiapas, son dos unidades móviles en la cual habremos de llevar a cabo el levantamiento de alrededor de 4.000 listas de sucesores. Esto es el testamento de cada ejidatario. La cultura que tenemos todos nosotros los mexicanos es que si hacemos un testamento, pues eso es que nos estamos muriendo al día siguiente. Entonces eso es falso. El levantar nuestra lista de sucesión es garantizar la tranquilidad de nuestras familias, el no dejar en conos, el no dejar divisionismos y evitar que se vayan a los tribunales agrarios, a procesos prolongados y que al final de cuentas pues va a haber nada más un solo beneficiario del derecho agrario como es el depósito, como es la tenencia de la parcela, el terreno de uso común o también de la, sobre todo pues la calidad agraria que hay en los 3.183 núcleos agrarios. Este levantamiento que está en proceso de aquí al 31 de agosto son 4.000 listas que se van a levantar y eso le da y otorga garantía a la familia del ejidatario y es un uno solo beneficiario como lo marca la propia ley agraria en el sentido de que designará a un sucesor del derecho parcelario o del derecho agrario. Horta Rodríguez dijo que se trabaja en la cultura testamentaria por lo que se utilizarán unidades móviles para facilitar los registros de los ejidos en la entidad y así evitar problemas entre familias y separacionismo entre ellos. ¿Es rubro? No, es totalmente gratuita el levantamiento de la lista de sucesores, solo basta la identificación, el acta de nacimiento y copia del certificado parcelario o el certificado de tierras de uso común para efectos de levantamiento, basta con eso. ¿Cuándo inicia y cuándo cumplir? Ya inició, inició el día lunes y con este primer ejercicio de levantamiento y se prolonga y va a estar aquí en el estado de Chiapas durante los próximos 25 días. Para que los núcleos agrarios se acerquen, los ejidatarios se acerquen a las oficinas del registro agrario nacional para la elaboración del depósito y también a las oficinas de la Procuraduría Agraria que hay con sede en Palenque, en Ococingo, en San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Tónalá y aquí en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. ¿Es la primera vez que se hace este programa de recolección? Este programa por su forma que se está ya implementando es la primera ocasión porque son unidades móviles que el registro agrario nacional dispuso para el estado de Chiapas con dos unidades automotores las cuales asisten a los núcleos ejidales focalizados donde ya se tienen integrados los expedientes para efectos de que se haga el levantamiento.